¿Qué tal? Gracias por haberme recibido hoy día. Les habla Eduardo Soto, yo soy abogado, dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 29 años, para que los que no me conocen y por supuesto los que me conocen, un saludo cordial de nuevo. Hoy les vengo a hablar sobre la política de lo que se llama en inglés Remain in Mexico, o que sea que se tiene que quedar en México quien llega a la frontera y pide asilo político. Sabemos que el presidente Trump hace unos meses atrás ordenó de una manera ejecutiva que las personas que llegaban a la frontera al no ser que habían sido denegados el asilo en un país en camino hacia los Estados Unidos. No podían pedir asilo político en la frontera. Cuando él empieza esa ley, que fue el 16 de julio, inmediatamente hubo una demanda en contra de ella y un juez federal en California falló en contra del presidente, volviendo el asunto a como existía antes de que entrara el orden ejecutivo, en otras palabras, permitiendo a todo el mundo pedir asilo político en la frontera. Eso se apeló y el circuito de novena de la Corte de Apelaciones Federales dictó un fallo al favor del presidente, volviendo a implementar el orden ejecutivo en cual prohíbe que se le permite a uno pedir asilo político en la frontera si él o ella no hayan pedido el asilo primero en otro país. A un principio se dijo, o sea, la Casa Blanca, de que esas personas que ya habían entrado y habían sido procesados y puestos en corte o antes de corte en deportación y habían sido devueltos a México para que esperaran su corte, eran exentos de esta política o orden ejecutivo, en otras palabras, que no tenían que preocuparse. Ahora sabemos de que hay algunos jueces en la frontera que están entreteniendo el asilo de estas personas que han esperado desesperadamente en México por meses ya de que su día en corte, su oportunidad de pedir asilo político está en peligro porque los jueces están en duda de que esta entrada nueva hacia los Estados Unidos aunque sea estrictamente y específicamente para ser presentado su caso no haya sido o no es considerado de ser una nueva o entrada adicional y por lo tanto, como es una entrada nueva posterior al 16 de julio de 2019 entonces se aplica el orden ejecutivo nuevo hacia ellos y son prohibidos prohibidos de insistir en su asilo que se les prometió cuando fueron devueltos a México habrá que ver a dónde llega todo esto nosotros estamos en este momento en mi oficina estudiando la posibilidad de una demanda tengo unos cuantos clientes en este momento que están en México esperando su día en corte es importante, es sumamente importante que ustedes buscan un abogado si usted quiere nuestra oficina quien los representa porque esto de presentarse en la frontera ser devuelto a México para esperar su corte no garantiza en este momento que aquí de mañana ustedes se han escuchado sus gritos, sus llantos sobre el temor de volver a su país para más información sobre esto nuestro número de teléfono está en la pantalla yo siempre quedo a su orden muchísimas gracias Eduardo Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!